Un ejemplo, yo atendí dos a hoy y mañana yo atiendo uno. Y ese dinerito de esos clientes, dime, ¿a dónde llega ese dinerito? Mi padre, si yo recorto dos, me da cien. Y si yo recorto tres, me da ciento cincuenta. ¿Y qué haces tú con todo ese dinero? Yo le doy a mi abuelo cincuenta y le doy a mi abuela cincuenta y a mi mamá cincuenta. ¿Pero te quedas sin nada? No importa. ¿Por qué no importa? Porque ellos son los que me mantienen. Mi nombre es Nicolai, ella grita madura y todo se puede confiar. A mí hay que bailar mitología, nunca me puede pichar. ¿Pero te pones de pan? ¿Tú te pones de pan? ¿Tú papi se quiere vaciar? Y aunque esto se puede...